a la leyenda del remache de oro se le suma el de la maldición cuántas veces hemos pasado por el viejo puente carretero inaugurado en 1913 antes como única opción hoy hay varios puentes pero seguimos pasando por allí por mera costumbre hace un tiempo un joven estudiante general de esa allá por el 2017 alquilaba un departamento a pocas cuadras del viejo puente sus amigos habían comprado un combo de pizza mientras repasaban para un examen había sobrado una entera y como retornaban unos días a su casa decidió llevarla a un hombre que pide comida en la zona salió pizza en mano y a pocos metros del puente encontró al vagabundo de larga barba mirando fijo el puente el hombre agradeció la pizza y mientras comía las aceitunas antes que el resto le contó algo el generoso joven se cumplieron años de la masacre del robo al banco con muchos muertos no fue la única la ciudad de río cuarto siempre tiene y tendrá muertes injustas es por la maldición del remache de oro recordá que el 17 de junio de 1977 cuando un tren de carga también arrolló a un colectivo lleno de estudiantes en donde murieron 16 personas automáticamente el joven se sentó al lado del hombre porque el relato le pareció interesante este hombre continuó un trabajador de la obra robó a una conocida familia de la ciudad una pieza de oro pero no sabía dónde esconderlo por esas casualidades de la vida la pieza era muy parecida a los remaches y encajaban en los huecos del puente allí lo escondió el trabajador que no sabía que al día siguiente empezaban a pintarlo al parecer el ladrón suelo se metió a la obra de noche para recuperar el remache de oro pero era tan parecido a los originales que nunca lo encontró raspó y raspó pintura pero nunca pudo reencontrarse con el tesor dice la tradición que la familia maldijo a quien tuviera el remache y como el remache estaba en un lugar que es propiedad de toda la comunidad la maldición sigue vigente y recae en toda la ciudad verdad simplemente un mito urbano pero aún hay quienes lo escucharon y pasan mirando los miles de remaches que tiene el puente tal vez la maldición no exista pero quién no escuchó alguna vez un ruido extraño cuando pasó en su auto por el puente y